Agradecerle a Irna por la oportunidad de hacerse el conversatorio hoy y a usted por venir un lunes después de un periodo largo y una noche a escucharnos en la noche Bueno, a propósito del nombre del conversatorio que nos convoca Apuntes para una memoria ciudadana yo recordaba un anécdota que tiene el escritor César Amago en su libro, este es Memoria sobre Lanzarote que en una charla le preguntaron sobre qué se le debía exigir al artista qué pensaba él que deberían ser las exigencias que como sociedad o como miembro de la sociedad del artista debería tener con su sociedad y él decía, del escritor, perdón del escritor, pero yo creo que se puede responder, se puede generalizar a todos los creadores y él decía, al escritor solo hay que exigirle que escriba al ciudadano, José César Amago o X, hay que exigirle todo y creo que eso es lo que motiva gran parte de esta exposición más allá del recurso del arte es el hecho de exigirnos como ciudadanía exigirnos como ciudadanía en tanto somos personas que evitamos un espacio geográfico con acceso, supuesto, a deberes y derechos entendiendo los derechos como no como esta visión de estancos en la que mis derechos terminan cuando empiezan los de nosotros sino como que somos parte de una colectividad y los derechos que tenemos son derechos ganados por otras personas antes en esa lógica no podríamos andar como burbujas en esta sociedad sin esperar que nada nos toque o sin responder a cosas a situaciones que no se indica y también hay otra idea sobre la ciudadanía que me da que pensar y es esta de entenderla como un accionariado difundido en tanto yo pago mis impuestos y tengo derechos para y precisamente los derechos son inalienables y no están en función de ningún coste o de ningún impuesto y más aún en un país tan desigual también justo con el nuestro con 30% de pobres por ejemplo entonces de esa responsabilidad de esa conciencia de ciudadano activo es que aparece la república fallida y aparece el arte en este caso como herramienta para intentar generar una reflexión a partir de una sociedad que yo considero de una república que yo considero como el título de la muestra lo hizo fallida el arte tiene pues esa capacidad creo yo que a veces al texto escrito o al discurso político o al texto académico no se le escapa y es esa otra potencialidad de tocar ciertas fibras sensibles en la persona no habla solamente desde lo racional sino desde lo pasional, desde el sentimiento y de ahí que pueda ser un detonante un transformador que pueda tener esa capacidad de sensibilizar la república fallida en esta lógica aparece una época en la que yo estaba hace dos años más o menos un poco más muy molesto es el producto de una de un estado de ánimo de mucha rabia frente a las cosas que vienen sucediendo en nuestro país hace tiempo paréntesis para los que no necesariamente conocen yo trabajo el tema de memoria desde hace ya un tiempo casi desde que gradué y el tema del conflicto ya lo voy a explicar un poco pero está muy presente en mi trabajo y en mis reflexiones del conflicto armado que vive el país hace 30 años y de las injusticias que hasta ahora se mantienen gracias gracias